Yo tengo una preocupación, ponme mucha atención, pégate muy bien del fondo. Tú dices siempre que me quedo, o es que tú me vengas, eres pendejo. Ya te he casado de charlar con mi espejo, pues me voy y me marcho lejos. Si tú ya no me quieres, nada te importa. Ya no me trata igual, dime si tienes otro querer. Ya no me quieres, nada te importa. Es que este amor se ha desvanecido, como la gota que cae en el río. Estar contigo es un desafío, un día viene el otro perdido, hasta el respeto yo me he perdido. ¿En qué carajo yo me he metido? Ya no me quieres, nada te importa. Si no me quieres. Si inventan conmigo van a morir, van a morir y ellos se inventan. Si inventan conmigo van a morir, van a morir y ellos se inventan. Si inventan con nosotros se mueren. Si inventan conmigo van a morir. Si inventan con nosotros se mueren.